Yo tendré mi propio negocio, no tendré que volver a trabajar más ni a viajar por esas características. Como Charlie, mucho más importante que Charlie, porque a Charlie no se le estima. Bueno, no se le estima, pero no se le estima bien. La obra es la historia de una familia, de dos generaciones, en medio de sueños, sueños ficticios, de una concepción de la vida que no se puede cumplir. Y allí radica la frustración. Esta obra, yo creo que es de las obras que nos expresan, nos reflejan, nos cuentan, los conflictos, frustraciones, esperanzas de la sociedad contemporánea, a nivel de varias generaciones. Es una obra de familia, están los padres y los hijos, es una obra que toca a los padres y toca a los hijos, a los jóvenes y a los viejos. Y yo creo que muestra la crisis de la sociedad contemporánea en cuanto a contenido de la vida, en el contenido espiritual, en el contenido de las esperanzas, de qué tipo de relaciones queremos tener con nuestros semejantes. Es una obra que es un clásico del teatro, todas las personas que amen el teatro aman esta obra. y también tuve como la casualidad de verme con Juan Sebastián en un proyecto diferente y nos dijeron, bueno, teníamos que hacer el casting para el mismo personaje y decidimos hacer el casting como mutuamente y de ahí nos escogieron como hermanos ya, como una pareja. Para mí lo eres, el más dulce, el más atractivo, el más respetado por sus hijos, el más querido. Tú eres la mujer más buena del mundo, no verás la compañera. Sabes, a veces cuando vuelvo a la carretera, se nos decimos en favor de eso. De tener, de abrazar, de besar y sobre todo cuando no vengo, Yo digo que a veces el cine que yo hago tiene la influencia teatral y el teatro que yo hago tiene la influencia cinematográfica y evidentemente como la obra tiene esos flashbacks, esos recuerdos de Willy Loman, yo los he trabajado más bien como delirios, como pesadillas. La obra completa está en la cabeza de él. Lo que a él le sucede en la cabeza es lo que está sucediendo en la obra. Entonces, esos manejos de las pesadillas y de los, sí, son pesadillas, los delirios de Willy Loman tienen unos manejos de tiempos en que está en el presente, pasa al pasado, salta al pasado y son como un espejo roto, como los recuerdos. Los recuerdos no son cronológicos y ordenados. Uno recuerda, son instantes de los acontecimientos que le han impactado en la vida. Jorge Ali es pasión, es 100% pasión, es paciencia. Él como que sabe construir, la televisión es velocidad, el teatro es construcción. Y para mí, pues maestro, total. Vaganísimo. Maravilloso. Interesante. Estupendo. Compromiso. Muy, muy enriquecedor. Orgullo. Maravilloso. Es apasionante. Nutritivo. Maestro, maestro. Es como el puppeteer en inglés que quiere decir el maestro de títeres, el que mueve las marionetas. Y Jorge Ali de pronto cuando me llamó a hacer el casting me dijo, yo creo que tú tienes una sensualidad que nadie ha visto. Y yo pues se lo agradecí mucho y pues bueno, en la tele soy fea, pero en el teatro soy marilina. Soy la diva, entonces es para mí pues muy emocionante, ¿no? También es una experiencia nueva y es un aprendizaje. Eso es para mí. Los invito a ver la muerte de un viajante y les garantizo que van a ver un espectáculo conmovedor. Y aún más, yo creo que todos los colombianos estamos obligados a fortalecer y continuar esta labor que nos dejó Fanny. Y sin el público, sin ustedes, esto no es posible. Así que aquí los esperamos.